Buenas tardes, queridos maestros, familiares y estudiantes. Bienvenidos a nuestra hermosa celebración Noche de la Igla. Yo me llamo Lisette Guzmán y soy la presidente de Iglas Guerreras. Iglas Guerreras es un club estudiantil que cree que la educación es la clave para el éxito y que cada estudiante debe tener acceso a este éxito. En nuestra escuela nosotros promovemos la educación, la cultura, servicio a la comunidad y liderazgo a través de nuestros eventos. Esta será nuestra primera celebración virtual y estamos entusiasmados de poder realizarla, aunque no podemos convivir en persona. Hoy escucharemos discurso y miraremos videos de los logros del club y de los mensajes de los graduados y reconoceremos a estudiantes sobresalientes. Vamos a comenzar nuestra celebración con un video donde recordamos todo lo que logró el club este año y de esos momentos que brindaron alegría y que recordaremos por muchos años. Gracias.